¿Sabes cuál es la diferencia entre árabe y musulmán? En este vídeo lo vamos a ver. El nombre árabe se puede aplicar a toda aquella persona que ha nacido en un país árabe o que su lengua materna sea la lengua árabe. Recordemos que existen 22 países árabes y esto hace que el concepto sea un concepto cultural por lo que pueden existir árabes musulmanes, árabes cristianos, árabes ateos o de cualquier otra religión. Y el término musulmán-musulmana hace referencia a aquel seguidor del islam, una de las grandes religiones que tenemos junto al cristianismo, budismo, hinduismo, entre otras. Entonces, aunque los países árabes sean de mayoría musulmana, una persona árabe no tiene por qué ser obligatoriamente musulmana, al igual que una persona musulmana no tiene por qué ser obligatoriamente árabe. De hecho, os cuento un secreto, el país con más musulmanes del mundo es Indonesia y está muy lejos de los países árabes. Vamos rápido a la tabla de Wikipedia de los países con más población musulmana. Podemos encontrar que los cinco primeros ni siquiera son países árabes. Ni Indonesia, ni Pakistán, ni India, ni Bangladesh, ni Nigeria. El primer país árabe que sale es Egipto, en el número 6. Y luego van después Irán y Turquía, que tampoco son árabes. Y ya el noveno y el décimo ya son Marruecos y Argelia. Pero para que veáis que no miento. Entonces, nos podemos encontrar con musulmanes, africanos, europeos, asiáticos, chinos, japoneses, irlandeses, americanos, argentinos, de todas las partes del mundo. Eso sí, no tienen por qué ser árabes. Por cierto, esta semana estamos de Black Friday y tenemos nuestros cursos de árabe al 50%. Así que date prisa, te dejamos toda la información abajo que se acaba. Además, podrás aprender árabe estándar, que es el árabe que se usa en todos los países árabes. Así que, ¡corre, que se acaba! Si te ha gustado este vídeo, no olvides tu me gusta, suscribirte al canal o seguirme, ya que eso me ayuda a seguir creciendo. Además, no olvides seguirme en las redes porque subo contenido diferente e interesante que estoy seguro de que te va a gustar. Así que, esto ha sido todo por hoy. Assalamualaikum.